Hola, mi nombre es Claudia Mariaca, candidata para el escaño número uno del Consejo de la Ciudad de Doral. Les quiero agradecer por su apoyo y su voto este último 8 de noviembre. Seguimos trabajando para traer transparencia en el gobierno de la ciudad y traer soluciones reales que van a mejorar la calidad de vida para todos nosotros. Quiero pedirle una vez más su voto este 13 de diciembre. No olviden, Claudia Mariaca, número 130 para el Consejo de la Ciudad de Doral. Gracias.